Estamos preocupados porque la obra se está demorando, supuestamente a estas alturas ya tenía que estar finalizada una mano y el pliego de la licitación de la segunda etapa, que sería de la mano contraria, todavía no tiene fecha de inicio, por lo menos como vecinos no lo sabemos y eso nos preocupa. Sabemos que la obra también está demorada porque se están haciendo los desagües del Callejón del Sable, es una obra importante para la zona, pero eso también trae dificultades. Entonces, eso provoca que no haya escurrimiento en los días de lluvia, no sé si han podido verlos en las imágenes y a su vez se forma un pequeño reservorio, un lago, sería en el sur del barrio, detrás de la capilla, nosotros le llamamos una laguna interna que tenemos y es producto de que no escurre bien el agua. En este momento no hay tanta cantidad, pero cuando llueve mucho, esa laguna se amplía y se acerca mucho al barrio y es una preocupación, no solamente por el tema de los mosquitos, sino que también sale en la limaña, hemos visto víboras, ratas, con el peligro que representa para la población de la zona. ¿Los problemas para los vecinos es el acceso aquí a esta zona, las dificultades que tienen para llegar? Sí, básicamente es eso, muchos vecinos tienen automóviles y eso significa desviarse como 15 cuadras hacia el oeste y suman minutos a la salida y a la llegada al centro. Incluso el mismo colectivo, para nosotros nos implica un ensanche en el recorrido que demora, nosotros tenemos aproximadamente una hora, una hora veinte, para llegar al lado sur de la ciudad. Entonces cuanto antes queremos... Por otro lado tenemos charlas ya iniciadas con la empresa Autobuses, con la petición de que cuando esté terminada la obra de Peñalosa puedan agregar un servicio tipo 10bis, que tiene un servicio de línea directa, a nosotros nos beneficiaría mucho ese servicio. ¿Hasta el momento no han tenido informaciones, digamos, o han hecho algún tipo de reclamo para saber o tener información de la provincia o del municipio por esta obra, la de Peñalosa? Todavía hemos mandado una nota pidiéndole información al intendente, por supuesto todavía no hemos tenido respuesta, esperemos que pronto nos respondan si es posible. Con respecto a las obras de Peñalosa se le ha planteado tanto al senador Jatón, a través de sus intermediarios, como son sus asesores, como al presidente comunal de Montevera, que estamos tratando de que se mejoren las obras en conjunto, digamos.